El día después de las elecciones del 6 de junio de 2021, la Ciudad de México amaneció dividida en dos. La mitad de sus alcaldías estaban pintadas con los colores de la alianza entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, y la otra mitad del color guinda de morena. Se trató de una victoria del bloque opositor, la única hasta el momento, al haberle quitado cuatro demarcaciones capitalinas al partido de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora en el 2024, Morena y sus aliados tendrán el desafío de recuperar el terreno que se perdió en la capital del país tras las elecciones de 2021, mientras que analistas advierten que para ello tendrá que movilizar a votantes de la zona oriente de la Ciudad de México, donde el partido gobernante tiene mayor fuerza. Las encuestas más recientes de El Financiero y Encol muestran una preferencia para que Morena mantenga las riendas en la Ciudad de México, pero analistas como el politólogo Gustavo López Montiel consideran que la contienda por la jefatura de gobierno podría estar más reñida e incluso implicar un riesgo para el oficialismo. Si Morena no refuerza sus capacidades de operación política y no hace que la gente salga a votar en las zonas en las que tiene fuerza, que es el Oriente fundamentalmente, y si no sobrepasa sus propios límites de votación que ha tenido en las últimas elecciones, si como se puede prever parte del poniente ante el enojo que tiene con López Obrador sale y vota, me parece que sí podría darse una elección muy competitiva en donde podría darse la posibilidad de que Morena perdiera. Al momento, los perfiles para posibles candidatos tanto de parte de la coalición Morena-PT-Partido Verde como de Vapor México ha empezado a surgir lentamente. Del oficialismo está la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el secretario de Seguridad Ciudadana Capitalino, Omar García Harfush, la secretaria de Bienestar Federal, Adriana Montiel Reyes e incluso el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, encabezaba las encuestas de preferencia para ser la candidata morenista a jefa de gobierno. Pero el martes pasado anunció desde Palacio Nacional en conferencia de prensa que se mantendría al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gabinete hasta terminar el sexenio. En Vapor México, algunos personajes que han alzado la mano para gobernar la Ciudad de México son la senadora panista Xochitl Galvez y los alcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada, de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba y de Álvaro Obregón, Lía Limón. No obstante, el exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Eduardo Huxim, advirtió que no se vislumbra un abanico claro de posibles candidatos desde la oposición, lo mismo que ha pasado con los presidenciables. Por lo que hace a la oposición, pues yo sigo viendo la pasmada. Todavía no se da el arranque, no solamente formal, sino digamos el movimiento que ya debería estarse dando para no quedar rezagados. Ya de hecho, en este momento, la oposición está rezagada por lo que hace a los candidatos porque en tanto en Morena ya existe una baraja para la decisión, en el caso de la Ciudad de México no existe en la oposición esa baraja todavía o está, digamos, muy incierta. ¡Gracias!